Estaba anunciando desde muy temprano, se los recordamos además, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, no declarada y no reglamentada, y ya está con nosotros en estudio Yesenia Chumbe, Coordinadora Técnica del Proyecto por la Pesca de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo está, Yesenia? Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecerles por el espacio y por la oportunidad de poder compartir este importante tema. Yesenia, ¿cómo afecta la pesca ilegal a nuestro mar, pero también todo el impacto que tiene, digamos, en cadena, como sociedad, como economía? Sí, muy importante tu pregunta. ¿Si te puedes acercar un poquito? Sí, claro. Muy importante tu pregunta. En primer lugar, como bien lo comentas, el día de hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal no declarada y no reglamentada, y es importante también conocer qué significa esto. Exacto. El permiso de pesca, o sea, en este caso, la pesca ilegal es aquella realizada sin el correspondiente permiso de pesca o, en todo caso, contraviniendo la legislación nacional vigente. Un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando se realiza la pesca en épocas de veda o cuando se realiza en áreas o zonas prohibidas, e inclusive utilizando métodos de pesca como es la pesca con explosivos. En el caso de la pesca no declarada, estamos refiriendo a aquella que, en este caso, no se informa a las autoridades de cuánto se está pescando, dónde se está pescando, se está ocultando esa información, que es muy importante para el tema del manejo pesquero. Y en el caso, por ejemplo, de la pesca no regulada, estamos hablando de, por ejemplo, recursos que no cuentan con un marco legal que les permita garantizar su sostenibilidad. Entonces, ¿cómo impacta este tema en relación a la pesca en sí? O sea, tengamos en cuenta que la pesca es una fuente de alimentación, sobre todo por el hecho de que el hambre es una de las principales problemáticas a nivel mundial, entonces aporta la seguridad alimentaria. En términos ambientales, una pesca ilegal, por ejemplo, puede afectar los ecosistemas, los hábitats, afectar justamente el ambiente donde estos recursos se pueden reproducir. Y de esta manera garantizar su sostenibilidad en el tiento para que, en este caso, los pescadores puedan aprovechar estos recursos como una fuente de empleo, ¿no? ¿Y qué trabajo han desarrollado, si es que lo han hecho, los últimos gobiernos para justamente combatir la pesca ilegal? ¿O qué normas deberían dictarse también, no? ¿Cómo debería implementarse una reforma concreta para justamente evitar este problema? Muchas gracias por la pregunta. En este caso, hay que tomar en cuenta de que, como estaba conversando sobre el tema de la pesca ilegal, proviene justamente de no contar con permiso de pesca. En su momento, el Ejecutivo estuvo impulsando procesos de formalización que de alguna manera podría obtener estos títulos habilitantes o estos permisos para que puedan estos buques o estas embarcaciones pescar, ¿no? Actualmente se están finalizando estos procesos, pero todavía hay muchos aspectos por culminar. Entre ellos, por ejemplo, la implementación de la ley 1393, que es la ley de interdicción. Esa se supone es la que va a ayudar un poco a poder combatir la pesca ilegal. ¿Qué establece en concreto, para que la gente lo entienda, esa ley? La ley de interdicción es una ley que de alguna manera permite que el Estado pueda intervenir o destruir embarcaciones que son construidas ilegalmente, ¿no? Que de alguna manera incrementa el esfuerzo pesquero sobre los recursos hidrobiológicos. Entonces, por lo tanto, no solamente a nivel de embarcaciones, sino también intervenir plantas o infraestructuras pesqueras que en este caso también han sido construidas o están operativas de manera ilegal, ¿no? Pero si miramos y enseña, digamos, los años anteriores o incluso poder irnos antes de la pandemia, ¿no? Cifras prepandemia, digamos que podríamos estar mejorando. ¿Hay un cierto control sobre la pesca ilegal? A ver, en el caso de cifras en sí, en el 2020 se hablaba que alrededor del 80% de la flota artesanal a nivel de la flota nacional era ilegal, ¿no? Se espera que con estos procesos de formalización que ya están culminando estén siendo disminuidos, ¿no? O sea, en este caso falta actualizar por parte de las autoridades las cifras reales o sincerar las cifras reales de cuánto realmente estamos avanzando en términos de reducción, ¿no? De estas embarcaciones construidas de manera ilegal, ¿no? Pero yo le consultaba si es que en los últimos gobiernos han habido realmente acciones concretas. ¿Usted cree que sí o no? Yo creo que en parte, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, lo que pasa con las flotas chinas, ¿no? Que realizan pesca de pota fuera de aguas jurisdiccionales, aprovechan el acceso a los puertos para poder ingresar a nuestras aguas jurisdiccionales y pescar de manera ilegal. Existe una norma, la 016 del 2016, que fue modificada en el 2020, en la cual establece obligaciones para que, por ejemplo, este tipo de embarcaciones cuenten con sistemas de seguimiento satelital, ¿no? Que es para ubicar a la embarcación en donde se encuentra, ¿no? Y de alguna manera poder ver si realmente realizan una actividad ilegal. Esta norma se ha generado, o sea, ha sido más rígida con la finalidad de que se pueda ver sus operaciones antes de los seis meses de ingreso a puerto. Entonces, hay marcos regulatorios que sí, en efecto, son útiles para poder afrontar la pesca ilegal, pero que de todas maneras falta implementación, ¿no? Una fiscalización y control efectiva. Sí, porque finalmente muchas de las normas existen, pero sin embargo no se implementan. Entonces, es uno de los principales problemas que se tienen. Entonces, yo creo que es importante hacer un llamado también a la comunidad, porque desde, por ejemplo, el proyecto Por la Pesca, venimos impulsando las campañas de formarles por la pesca. Entonces, en esta línea queremos facilitar la formalización para poder concluir estos procesos y cómo las comunidades también pueden implementar o pueden ayudar justamente a este trabajo, involucrándose en saber qué cosa consumen, ¿no? De dónde provienen y, sobre todo, respetando las tallas mínimas de captura o, en todo caso, evitando consumir a aquellas que se encuentran de edad. Es la forma de cómo la comunidad, la ciudadanía en general... Todos colaboramos, efectivamente. Yesenia, muchas gracias. Yesenia Chumbe, coordinadora técnica del proyecto Por la Pesca de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Y sí, si sumamos ríos, lagos, mares, tenemos más de 2.000 especies de peces que debemos cuidar, porque no solo es lo que consumimos, sino también es lo que genera economía en nuestro país. Muchas gracias, Yesenia. Cerramos así la rotativa del aire esta segunda edición, Carlos.